Ella con las sospechas de que había habido un hombre. Han pasado tan solo unos cuantos días desde que Tony Costa y Adamari López dieron a conocer que ellos habían terminado su relación y nosotros todavía no nos la creemos, aunque ambos confirmaron su separación. Las razones detrás de esta decisión no fueron públicas. El ex bailarín de Mira Quién Baila y la conductora de Hoy Día simplemente dijeron que ellos se estaban separando tras 10 años de relación. Sin embargo, ahora en el programa Chisme No Like, Javier Seriani y Elizabeth Stein dijeron que la relación entre Adamari y Tony había terminado porque supuestamente el bailarín le puso el cuerno a Ada. Parece ser que la chaparita consentida le encontró unos mensajes muy subidos de tono al bailarín e imágenes y videos de hombres con hombres. Él le dijo que en su juventud él se enamoró del corazón de un hombre. Además de mencionar que Tony Costa, antes de su relación con Adamari, no tenía una carrera muy sólida, también informaron que a través de la revista People en Español ya se había tocado el tema de las preferencias de Tony Costa, dando a entender que el bailarín tenía gustos también por los hombres. Y nos dijeron, sabíamos que era gay y tenía fotos en el Instagram. De acuerdo con Javier Seriani, Tony Costa anteriormente tenía fotografías en su Instagram con sus parejas hombres, pero la cadena Univisión al parecer le mandó eliminarlas para que no se hiciera mayor revuelo, ya que tenía una relación con la conductora de hoy día. Por esta razón, Javier y Elisa mencionaron que desde un principio Adamari sabía perfectamente que a Tony supuestamente le gustan también los hombres. Esta información llegó a tal grado que los conductores mencionaron que el primer amor de Tony Costa en realidad fue un hombre. Tony se va de gira, se entera Adamari que se fue junto con el colombiano. Ellos agregaron que además de esa relación, Tony Costa tenía otra pareja, que también de hecho era bailarín llamado Mario López. En este programa dijeron muchísimos nombres, igual mencionaron que una supuesta pareja de Tony se llamaba Ubaldo y fue precisamente con él que Tony tuvo una relación antes de estar con Adamari. Adamari supuestamente se hacía la ciega ante todas estas evidencias. En la emisión dijeron que al parecer en una gira que tuvo Tony Costa de Zumba, ya estando en una relación con Adamari, él tuvo una aventura con un hombre llamado Ángel de Jesús Gallego. Parece ser que durante esta gira el padre de Alaya y Ángel Gallego tuvieron un encuentro amoroso. Por esta razón en el programa Chisme No Life han asegurado que este rompimiento entre Adamari y Tony se debió a una supuesta infidelidad por parte de Tony con otro hombre. De acuerdo con la información que mencionaron los conductores, Adamari le encontró este material bastante subido de tono en el celular de Tony. Supuestamente hasta había mensajes muy fuertes que Tony estaba teniendo con este hombre. Esto al parecer marcaría el inicio del fin de la relación entre Adamari y Tony. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.